Bueno, bueno, empecemos. Corea. ¿Cómo fue Corea? Corea la verdad que fue muy lindo. El país en sí es un país muy bonito. Me gusta mucho porque está ese atractivo asiático que a mí me gusta, que es el de el Cyberpunk, ¿no? Que es un medio moderno, medio antiguo, medio así que se ve ese ambiente, ¿no? Como que te hace sentir un poco años 60, 70, un poco mundo posguerra, ese desorden, ¿no? De calles. Me gustó mucho Corea. La verdad que el ambiente de Corea me gustó muchísimo. Bueno, a ver, que también estuve poco, ¿no? Fueron tres días, dos noches nomás. Llegamos al mediodía al centro de Seúl y nos fuimos a las 3 de la tarde. Ya nos volvimos para el aeropuerto, nos dirigimos para el aeropuerto ayer. Llegamos a casa a las 11 de la noche. Lo que sí, lo que es de templos, no visité nada, un solo palacio, que era como el principal, digamos, muy lindo, pero la verdad que, bueno, sinceramente se me hizo un poquito aburrido porque ese tipo de arquitectura ya no es tan diferente a la que hay en Japón y este era como muy sobrio, ¿no? O sea, era edificio y vacío. Edificio, vacío. Más bien al lado de este palacio, al lado pegado, había una zona que recreaba edificios de los años 70s, 80s, que es donde me saqué la foto de la última publicación de Insta, que tenía como un... como... como kiosquito de barrio con arcades. Bueno, es lo mismo que hubo en Japón en los 70s, 80s. Eso me pareció mucho más entretenido. Kichan pensó lo mismo, a ella la verdad que no le interesaba. Y yo, si no, con lo que es templos, había... hay un Buda gigante también. Hemos visto Budas más grandes en Japón. Y dije, no, nada, templo, ¿no? Este... así que fuimos más para lo que era recorrer barrios. Y la verdad que hay muchos como barrios pequeños que están sobre montañas. Muy lindo caminar, darse una vueltita por ahí. O sea, como que son medio laberínticos. Vos subís escaleras y subís y ves casas a la vista sobre la montaña. Muy desordenado, lo cual le da ese atractivo especial al turista. Que son zonas que no son turísticas, pero se volvieron populares entre turistas. Y hay carteles de que, por favor, hacer silencio al caminar porque hay gente que vive ahí. Muy lindo, muy lindo. Después lo de lo que eran los mercados. Justo donde nos hospedamos era una zona de mercado nocturno. O sea, es como una peatonal, es de tiendas. Pero en la noche, desde la tarde a la noche, traen... Encima que eso me di cuenta que los traen después. O sea, los guardan y los vuelven a traer al puesto entero. En medio de la calle. Y la verdad que es un show. Los mercados nocturnos son lo más... Lo que más me gusta. Ver así, comida callejera, a full. Y después están los mercados. Mercados, mercados. Que venden materias para gente local, restaurantes, lo que sea. El tema... Fui al mercado central de Seúl. Y ese, la verdad que... El dado higiénico me dije... Este no es un país como para que ande comiendo pescado. Ahí ya me di cuenta. Porque el pescado estaba con poca refrigeración. No olía. Pero había muy poca refrigeración. O sea, poco hielo había para los pescados. Simplemente estaban apoyados. Y lleno de moscas. Y nadie espantando las moscas. O sea, estaban ahí dando vueltas constantemente. Y yo ahí dije... No. Acá, este es un lugar donde sushi no hay que comer. Pescado crudo, olvídate. Cocido puede ser, pero... Este es un país donde no hay que comer pescado crudo, me parece. Porque... No. Después... Fui a otro mercado que era uno de los más grandes. Era enorme. Uf. Pero... Ahí sí. Ahí sí. Yo dije, loco, a Japón le falta esto. O sea, yo inevitablemente veo cosas copadas de un país asiático y digo... Esto le falta a Japón. Esto le falta a Japón. Esto, Japón está mejor. Esto es incomparable con Japón. Y de lo que era el... Los mercados eran gigantes. Gigantes. Eran... Caminás y caminás. Eran barrios enteros, laberínticos. Que vos caminás y te tenés de viva acá, acá. Seguís de viva acá, acá. Vas allá y paralelo también. Un montón de tiendas. Bueno, hubo uno que era un mercado que era muy de baratijas. No era como caminar por once. O sea, que bolsito barato, ropa barata. Bueno, un poco de comida callejera. Un poco de tienda de ropa. Y después para lo que era el mercado grande de comida callejera. El que es famoso por tener los puestos de viejitas ahí. Que te atienden y te sentás en el puesto. También enorme, enorme. Incomparable con Japón. Porque Japón, el paraíso de la comida callejera es Tsukiji. Y bueno, es un lugar caro para comer. Pero bueno, el nivel y la calidad que tiene Tsukiji es otro nivel. No es como comer comida callejera. Es la experiencia callejera, pero es bastante gourmet dentro de todo. Y bueno, habrán visto el video que hice con Dalmau que es la comida callejera más cara del mundo. Y es que bueno, es la más cara del mundo, pero también es de una calidad que... O sea, ahí puedes comer un sushi que no vas a encontrar en un lugar de sushi barato. Aunque hay algunas cosas también decepcionantes en ese lugar. Como la brocheta de carne guayo, que esas sí son un choreo mal. Ahora... Esperen que voy a revisar fotos para recordar... Bueno, a ver, de las comidas que probé... ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ah, no, esto es Fukuoka. Ah, bueno, que también fui a Fukuoka, pero después hablo de eso. No, me fui, me fui al carajo. El primer lugar que fuimos a comer fue un lugar que Kichan encontró de reviews. Que tenía muy buena puntuación. Otra cosa es que en Corea, todos los lugares, restaurantes que vas, te sirven entradas. Que trae kimchi, conservas, lo que sea. Y el primer lugar que fuimos traía todo esto... Bueno, las bebidas esas en jarra es otra cosa. Eso es makori, que es algo que pedimos de ahí, que es alcohol local. Pero a todos, todos los restaurantes te traen un montón de platitos con kimchi y otras cosas de reserva, de conserva. Y yo dije, es increíble. O sea, vos a donde vayas a comer, comes barato y te llenas mal. Ahora, lo principal era cangrejo y camarón. Ahora, este lugar, Kichan me dijo que era caro. Así que bueno, gastamos unos 8.000 yenes, 60, 70 dólares. Sí, sí fue un poco caro. Porque yo ya iba con la imagen de que Corea era un país barato, ¿no? A mí, me había un amigo que fue, me dijo, esto es la mitad de precio que es Japón. Como Japón, pero la mitad de precio. Imagínatelo así, calcularlo así. Y este lugar, me di cuenta que era una trampa de turistas japonesas. Porque llegamos de la derecha y a la izquierda, teníamos japoneses. Estos se fueron y llegaron japoneses y japoneses. Y ahí yo estaba comiendo y decía, no tendríamos que haber venido acá. Yo digo, y voy a acordarme bien de la cuenta porque estoy seguro que va a ser más caro que otros lados. Porque Kichan ya dijo que era caro. Y claro, eso es algo que sucede. El lugar era rico, era bueno. Pero es lo mismo que sucede cuando la gente viene a Japón. Yo estoy pensando, tengo que hacer un video, quiero hacer un video para hablar de recomendaciones de comidas. Y el hecho es que en Japón, vayas a donde vayas a comer. La comida es buena. No necesitas ir a los lugares más puntuados o los que salen virales en redes sociales. En Japón vos vas a donde quieras, a los lugares vacíos y vas a comer re bien. Y hay un lugar, por ejemplo, que venden Gyukatsu, que sería milanesa de res japonesa, de wagyu. Que vos siempre ves ahí en Azakusa, hay colas que decís, esta gente, la última persona de la cola, en dos horas no va a entrar. Va a tardar más en entrar, seguro. Y yo fui una vez a este lugar, estando vacío. Y el lugar es bueno, pero no es como para hacer dos horas de cola. El precio era normal, no era ni caro ni barato. Estaba bien, precio estándar. Ahora, estos coreanos tenían el precio hecho para japoneses, porque ni en pedo va un coreano. Ni en pedo, seguramente el coreano sabe de un lugar que sale mitad de precio e igual de rico. No diría que más rico, pero igual por lo menos. Porque es así. Estos lugares no son malos, no son malos. Pero, claro, están llenos de clientelas porque justamente tuvieron la suerte de que alguien hizo una review, fue un canal de televisión japonés o algo. Y con eso se viralizó y se popularizó y ya. Y ahí eso me di cuenta. Yo le dije a Kicha, mira, de todos los lugares que fuimos a comer, este fue el único que digo, no lo recomendaría. Porque este es una trampa para turistas. Y muy hecho para japoneses. Porque es un precio que un japonés lo paga sin problema y dice, estuvo muy rico, estuvo muy rico, sí, sí, sí. Pero los japoneses son muy poco críticos muchas veces con esas cosas. Ahora, la comida callejera. La comida callejera, la verdad que... Bueno, como toda comida callejera, hay comida que decís, sí, está bien, y hay comida que decís, no, esto está buenísimo. Pero, claro, después, el estómago, el estómago, te saca cuentas más tarde porque al otro día estaba con un poquito de cagaderindis. No, espera, no, no, el primer día, no, eso es lo pronto, el primer día comí mucha comida callejera y el otro día no tuve problema de nada, estuve súper bien, estuve de 10. A ver, les voy a mostrar un poco de lo que comí. Este es un pan tostado con huevo, nada, me llamó la atención, era rico, nada, nada. Después, esto era, cangrejitos fritos con salsa, esto sí estaba buenísimo. La salsa estaba muy rica, muy rica. Y obviamente los cangrejitos también. A este, bueno, no le saqué la foto de vida. Nomás, bueno, esto nomás probé unos dumplings fritos. Había muchas cosas más en el puesto, pero dije, uy, tengo ganas de comer un montón más, pero lo dejé ahí. Ah, esto me gustó, que era una brocheta de salchichas, de diferente tipo de salchichas. Y después con un extra de queso, muy rico, muy bueno, muy bueno, muy bueno la verdad. Y por último, bueno, esto es un clásico que son unos fideos con salsa negra de hongos, creo que es, coreana. Esto en muchas series coreanas lo he visto gente comer y siempre le tuve ganas, siempre le tuve ganas. Este, muy rico, muy rico la verdad. Este, y los precios eran normales, completamente normales, igual que comer en Japón. Era de, acá era todo entre 3 a 8 dólares. Es lo que cuesta comida callejera en Japón. Bueno, en realidad si lo convertimos en dólares sería un poquito menos. Yo lo, porque lo comparo como, además para mí el cálculo de yenes a hongos era muy fácil porque si eran mil hongos sería 100 yenes japoneses y es, bueno, no estaría bien convertido, pero sería para redondear un dólar americano. O sea, era cuestión de ir sacando, descontando ceros. Ahora, la cerveza carísima, 4 o 5 dólares, una lata en un conbini. No tiene sentido, en un conbini vos comprás una lata de cerveza a 2 dólares. Acá sería el doble. Pero sí, había unas cervezas negras en lata que eran muy, muy buenas, muy buenas. Este, este es el mejor lugar que comimos y era porque caminamos por fuera y dijimos, y yo veía, tenía pinta de que la gente que estaba dentro era coreana. El lugar no era así decorado súper gourmet, súper lindo. Era muy normal, muy casual se veía el lugar. Y los platos tenían buena pinta. Y había todas viejitas atendiendo. Todo esto, a ver, qué boludo, no le saqué foto a los aperitivos. Pero bueno, acá podrán ver que está este plato grandote, como un guisado con carne. Una sopa. Bueno, ahí se ve kimchi. Y nao también en conserva de kimchi. Y había otras cositas más, porque te digo, todos te traen muchas entradas, aperitivos, snacks. Y esto, ¿qué lo pagamos? Para los dos, 30 dólares, ¿será? Sí. Y salimos recontra, reventados. Imagínense, yo había comido comida callejera allá. Estaba medio lleno. Fuimos y pedimos el plato chico, porque había, parecía chico, medio y grande. Y yo le dije, small. Small, chiquito, ¿no? Y era un platón gigante, un platón gigante. Pero estaba tan rico todo lo que era la salsa, los fideos, la carne. Todo estaba tan bueno que yo estaba lleno. Pero dije, no, 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 yo no quiero dejar ninguna sobra acá. Yo no quiero dejar ninguna sobra. Acá me sacan en una ambulancia, pero me lo como todo. Y bueno, dejé un poquito de sobra, pero casi nada, casi nada. Muy rico. No sé cómo se llaman, no me pregunten. Quieren saber el menú, acá lo tienen. O sea, no sé. Piedosal, Octopus Sarl, Jungle Sarl, Fried Rice, Rising Bowl. Ah, bueno, espera, espera, acá quiero, acá. Pork, bong, and potato soap. Ah, no, no, este no es, este no es. Esperá, ¿cuál es? Ah, este. Stimp, pork, bong. O sea, no te dan el nombre del plato. Es la descripción, o sea. Pero no, 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 este lugar fue muy bueno. Porque además los veíamos y decía, abierto 24 horas. Y yo dije, no, acá la gente viene de bajón también. Y en sí, dijimos, este plato popular, se nota que es un plato popular. Y nada, espectacular. Muy, muy, muy bueno. Después... Ah, con el idioma, por ejemplo. Hay gente que me dice, ¿y cómo haces con el idioma? Y yo, amigo. Lo que pasa es que sí, entiendo que a mucha gente le preocupa eso, pero la realidad es que cuando vas de turismo a un país, no tenés que, no necesitas aprenderte ni una palabra del idioma. Vas de turista unos días. O sea, hay algunos países que tienen cierta cultura que no le caben los turistas. Porque hay países que está todo mal con los turistas, no les gusta, los detestan. Porque, o sea, sin importar que el turista traiga y deje plata en el país, a la gente local muchos no les importa. Y hay, y a los turistas a veces los tratan mal. Porque, bueno, por ejemplo, es... Tengo entendido que en Francia están tan podridos de los turistas que si les hablas en inglés te responden en francés y cagate. Que es mejor hablarles en español que en inglés. Pero... A la gente que viene acá de Japón, yo les digo, no hace falta que aprendas japonés. O sea, venís, vos vas y decís... One, please, how much... Inglés bien cortito, simple. Y te vas a comunicar lo suficiente. Cuando es hablar de precios, todos quieren vender, todos quieren plata. Todos quieren sacarte tu plata. Así que todos tienen forma de comunicar números. Te van a enseñar con manos o te muestran una calculadora para decirte cuánto es la plata. Siempre es fácil. Y cuando fui a Taiwán, también, no voy a aprender chino por cuatro días que esté en Taiwán. Me acuerdo que Kicha se compró un libro de aprender chino. Y yo le dije, vamos a ir cuatro días, ¿para qué querés aprender chino? No lo vas a usar, no vas a conversar. O sea, más bien, si querías comprarte un libro, comprarte un libro de turismo, de dónde ir a pasear. Y sí, hecho y hecho, dicho y hecho, o sea, Kicha no usó ni una palabra, o sea, xe xe, gracias. Xe xe fue lo único que usamos, xe xe, xe xe, que gracias en chino. Nada más. Y siempre fue un, how much, one, please, thank you, thank you. Y nada, ahí está. Two, entramos al restaurante, two, como dos, dos. Thank you, la cuenta thank you. Ya está. No, 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 no hay que complicársela mucho. Este, y hablar, y obviamente hablar inglés fluido en países asiáticos es, 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 aunque no lo hagas con mala intención, es medio mala leche. Es medio mala leche, porque si vos le hablas inglés fluido, estás asumiendo que esa persona tiene que saber inglés igual de fluido que vos. Y eso sí me parece muy mala leche, tenés que darte cuenta que estás en un país que no es tu país, y no puedes andar pretendiendo de que todos sepan hablar inglés fluido como vos. Eso está muy mal, eso sí me parece una falta de respeto. Es un país en el que la lengua nativa o secundaria es el inglés, me parece bárbaro, pero si no, flaco, o sea, tenés que tener en cuenta que no, no, no en todo el mundo se, se aprende inglés como, como lo habrás aprendido tú. Ahora, este, yo creo que este fue el que, el, el lugar detonante. Que comimos esto que son una, como unos masitas de, de, de mochi, de hecho de arroz, y lo que es lo que hay en el medio, y después dos platos de fideos fríos, y yo creo que esto, esto a mí me, es lo que me cayó mal. La salsa de ahí seguramente tenía algo maldito, era congul, congul, congul maldito. Pero después de comer eso, me tomé una cerveza, una cerveza en lata, y a la media hora empecé a sentir como náuseas, no ganas de vomitar, pero como me, empecé a sentirme a media fiebrado. Así que eso puede ser que lo haya traído un día antes. Esa noche, por suerte, como tenía paracetamol, me tomé uno, y después ya está, todo ese malestar se fue. Pero, llegó la diarrea, llegó la cagadera, la cagada llegó. O sea, yo esa noche, como ya me estaba empezando a sentir mal, Kichan buscó para comer un lugar que sea algo un poco menos heavy para el estómago, y eso se llamaba... Song... Songu... No me acuerdo como se llamaba. Bueno, esto, la cantidad de entrada... Este restaurante me gustó muchísimo, porque es muy loco. Ya es más allá de lo que es Japón, porque Japón tiene muchos restaurantes que es de un solo plato, ¿no? De un... Pero, a veces, dentro de ese plato hay varias opciones. Por ejemplo, vas a un lugar de ramen, y tenés ramen, diferentes tipos de ramen dentro del lugar de ramen. Si tenés un lugar de tempura, tenés diferentes tipos de tempura, qué sé yo. Y este es un lugar en el que te sentás y no te dan menú. Hay una foto que dice 18.000 wonks, unos 1.800 yenes, o sea, unos 12 dólares. La foto de eso, y ya está, no hay menú. El viejo va y te trae primero todas estas en... todas estas en... que es un montón, es un montón. O sea, tranquilamente te puedes llenar con eso si querés. Y después viene el plato principal que es una... es una sopita, un caldito de pollo hervido. Muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Muy rico. Y además, algunas de las cositas que te traen de los aperitivos, como la cebolla... cebolla verde o cortada, la echas al caldito y todo. El pollo exquisito. Además, pechuga de pollo, pero bien, no se siente seco, estaba muy bien. Y 18.000 wonks era... Eso sí que fue muy barato para la cantidad, además de que comés en un lugar sentado. Y... Y además, lo hacía un viejito, re buena onda. Me acuerdo que vino una pareja, creo que eran chinos, y decían, menu, menu, we don't have menu, no menu. We only have chun chuang, que eran lo que servían ahí, chun chuang, no sé. We got... We have nothing. Only chun chuang. Así que, explicando medio, como... Pero, no entendés, solamente tenemos esto, nada más. Y el tipo se quedó... Bueno, y se fueron. O sea, claro, no sabían a qué restaurante estaban entrando, imagino yo, pero o sea... Bueno, nosotros sabíamos, Kichan sabía cuál era el plato principal, y el tema es que cuando nos sentamos, ella empezó a fijarse y leyó los rellos y dice, no, no, dice que no hay menú y que directamente es un solo plato, y por eso, no hay nada para elegir. Y es rara esa experiencia, porque que no haya menú, que no tengas que elegir ni siquiera... No sé, son... Este es el plato principal, pero lo puedes elegir acompañado a tal con tal cosa. No. Acá es, te sentás, te traen los platos y te traen la comida. Y encima, rapidísimo, rapidísimo, claro. Y eso que tendía solo. Y decían que de día se forma cola, y nosotros que fuimos de noche parece que estaba súper, súper, súper vacío. Había muy poca gente. Capaz que es una zona que por ahí de noche la gente va a comer más a otros lados. Este... Ah, de licores, por ejemplo, probé... Probamos, bueno, ahí hay una botella que se ve ahí a un costado que es un licor de una... de una especie de raíz. No estuvo rico. La verdad que sí, eso sí. El tema del alcohol no... no disfruté beber alcohol. Era como que o cerveza o... Bueno, el soju, pero el soju se vende acá y es el mismo soju. Lo que sí probé por primera vez es el soju straight, el sabor básico que no tienen, que no es de fruta y la verdad que me pareció horrible. No me gustó, no lo pude terminar. Los de fruta me encantan, yo acá los tomo, me gustan y son peligrosos porque los tomás y como son dulces sabor a fruta te pones en pedo en dos minutos y no te diste cuenta. pero después a alcoholes locales la verdad que no. Lo mismo en Taiwán no hubo alcohol... Es más, al punto de que anoche llegamos a las 11 de la noche y le dije que quiero llevarme un Nihonju o vamos a comprar Nihonju porque la verdad que lo extrañé. Siento que no bebí alcohol rico. Lo más rico que tomé fue la cerveza negra comprada del de la tienda de 24 horas y eso me parece re triste. Y además creo que en Corea no se puede beber en la calle solamente pues sentado en un puestito lo que sea pues pero combinar con una lata en mano no se puede. Este y después ¿qué más? Comimos eso y al día siguiente ayer el último día lo último que comimos fue esto también montón de entradas y fue el primer local que fuimos en el que nos sirvieron arroz hasta el momento no ninguno tenía arroz y el arroz la verdad que era medio pelo el arroz medio pelo o sea Kitchen dijo Kitchen además que tiene buen paladar para el buen arroz que ella es de esas personas que saben distinguir entre un arroz barato y uno caro pero que disfruta el barato igual el arroz dijo no dijo en mi vida probé un arroz tan malo yo lo probé y dije no si no es como comer un arroz que está medio mal hecho de varios días si lo que pasa es que en Japón todo el arroz que se consume en el país es arroz made in Japan me acuerdo un japonés que me había contado que había pasado como hace 20 30 años atrás que hubo un problema de un tifón muy grave que arrasó con todas las cosechas de arroz del país la mayoría y en ese tiempo tuvieron que traer arroz de otros países y que el arroz era muy malo y fue una época de crisis de arroz y claro y me doy cuenta que claro tipos de arroces hay muchos diferentes en el mundo y Japón es un país que produce muy buen arroz muy buen arroz y es por eso que también que en Japón son muchos los platos que llevan arroz o sea lo que es donburi o sea bol de arroz con cosas arriba hay un montón de lugares en Japón que te sirven ese tipo de comida el sushi o sea hay es mucho mucho lo que se consume arroz y platos que son que te sirven arroz y es muy bueno el arroz y claro en Corea no Corea estarán acostumbrados a ese tipo de arroz pero yo creo que si un coreano va a Japón acostumbrado a comer este tipo de arroz si va a Japón va a decir el Japón de arroz es muy rico eso lo va a decir bueno y este lugar lo que el plato principal era este espacio de puchero que tenían ¿cómo describir? tripas cositas de por acá como decía así el de kitchen tenía un poco picante yo quería como estaba un poco mal de la panza evité lo picante muy bueno muy bueno es un lugar que estábamos ahí el primer lugar que encontramos y bastante bien este bueno por un lado de la comida eso ahora ahora lo que sí de Japón que no era lo que pensaba es el tema de chicos chicas moda sinceramente ahí como que me sentí un poquito decepcionado porque dije Corea tiene tanta fama de ser el país de la belleza asiática que yo llegué y dije las chicas más las chicas más lindas que vi en Corea me di cuenta que eran japonesas turistas porque además la zona donde nos hospedamos hay muchos japoneses muchas japonesas van de turismo porque o fan de kpop o porque van para comprar cosas de cosmética o sea porque es un país de moda para las chicas japonesas y las chicas lindas que veía me daba cuenta que eran japonesas porque o hablaban o por la moda que llevaban y el hecho es que las coreanas se visten muy normal muy 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 normal no se visten tan bien como se visten las japonesas las japonesas tienen un sentido de moda pero que para mi es impecable impecable porque en japón hay demasiados tipos de estilos estilos modernos estilos vintage modernizados las japonesas para mi ahí le pasan el trapo a muchas culturas de lo que es forma de vestir y nunca suelen ir a lo a lo a lo grasa lo que diría como decir no se va a lo a lo ordinario no sé no me acuerdo no encuentro la palabra pero la cosa es que las coreanas se visten súper normal o sea no tiene imagen de que las coreanas también como que muestran mucho las piernas pero no no mucho pantalón mucho pantalón un poco pantalón corto también pero en general no se visten muy normal y de cara normales asiáticas normales comunicos y corrientes y es ahí cuando uno dice claro ahí es cuando la influencia de lo que es el k-pop lo que es los dramas las series coreanas es que los estándares son muy altos y las chicas por eso se operan tanto por eso es tan común la operación la cirugía en la cara porque las coreanas son muy normales no digo que feas son muy normales y por lo tanto se tiene que operar mucho para estar dentro del alto estándar porque yo había hablado del estándar de belleza japonesa de que la japonesa promedio en forma natural puede estar en un estándar muy alto el estándar de belleza se llega muy fácil el coreano no porque la belleza coreana está arriba de lo que es la belleza japonesa pero la japonesa es más natural y eso es algo que bueno no soy un experto en el tema pero o sea es lo que pude analizar viendo y Kichan estaba de acuerdo me decía que las coreanas son la verdad que son muy simples y ella también decía por eso se operan tanto porque son caras muy simples pero en Japón por ejemplo todas mujer sea sea muy bella o no todas se visten bien la gente se viste bien en la calle y en Corea se ve mucho extremo de gente que nada que va en en chacleta pantalón corto remera media sucia y o sea gente crota crota vamos a decirlo como es gente crota se ve bastante y que es como que la gente o no se preocupa nada o se preocupa mucho de la apariencia están muy extremas las cosas y el hecho es que a nosotros cuando caminábamos enseguida nos hablaban en japonés en todos lados vendedores de la calle gente que estaba en la entrada de su tienda nos hablaban en japonés y se daban cuenta todos que éramos japoneses que éramos japoneses porque creo que nos damos nos dimos se darían cuenta por 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 la moda ¿no? bueno además que para mí los coreanos los hombres por ejemplo son fáciles de reconocer por el peinado son muy típicos los peinados bueno los que llevan peinados típicos coreanos ¿no? y las mujeres japonesas son muy fáciles de reconocer o sea la moda peinados rostros he visto alguna que otra coreana que digo uff esta debe ser modelo o algo así pero son caras que decís pero esta puede ser que esté súper operada súper operada pero muy linda pero como digo el estándar de belleza coreano es más alto que el japonés pero el japonés es más natural por lo tanto si buscamos en belleza natural Corea está acá bueno que es un a ver vamos al caso Corea Japón son las mismas razas o sea sí no debería haber esa diferencia creo yo pero bueno es algo que vi en dos días por ahí porque la japonesa tampoco podría decir que las japonesas se saben maquillar mejor porque las coreanas Corea como que es líder de lo que es maquillaje y esas cosas no sé después culturalmente me parece un país mucho más relajado que Japón muchísimo mucho claxon mucho claxon mucho claxon o sea en Japón se escuchan muy pocas bocinas en Corea sí se escucha bastante tocan bocinas por cualquier cosa eso es algo que yo ya me acostumbré de que no suceda porque amigo que toques la bocina por más que toques la bocina el auto delante no va no va a sacar alas y abrirte espacio para que corras amigo el tema de claxon sí es algo una estupidez una estupidez algo que está mal en todas las culturas la bocina no sirve de nada la bocina hay que usarla en caso extremo ¿no? pero bueno nada es así este pero bueno la gente amable la gente muy amable todos los lugares donde te atienden amables no se siente que estén cansados de los turistas al contrario los turistas son bastante bienvenidos nadie nadie te exige hablar coreano ni nada este por lo tanto culturalmente lo veo bien qué sé yo pero sí bueno lo que es cultura es algo de lo que no lo que menos puedo hablar porque justamente ya es algo que nada en dos en tres días no no lo aprendes hola cochao vine a saludar Kotechus vení 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 cochequiteo ahí ya allá acá anda Kotechus y vino y se fue chao Kotechus te digo chao y volvés y cuando te digo vení decís voy o no voy anda vende patria ay soy frío el clima el clima en Corea hermoso hermoso nos tocó unos días excelentes qué bueno cómo se nota que hay menos humedad en Corea porque hacía 28 grados y no sudamos una gota éramos tan felices tan felices de que sea caluroso pero no sudamos y no nos moríamos de calor no lo sufrimos ay por qué por qué no está este clima en Japón en Japón es tan húmedo es tan húmedo que te da bronca odias el mundo es lo único lo único que Japón necesita para ser un país perfecto que le quiten la humedad que haya un secador de aire gigante y alguien haga algo con la humedad este bueno qué decía la pero bueno es un poco Corea te hace recordar un poquito a Osaka Osaka sí sí es por eso también que a los coreanos les gusta mucho Osaka porque lo sienten más 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 onda coreana ¿no? a la calidez humana a la calidez humana podríamos decir ok bueno sí eso creo que fue todo de las crónicas coreanas visitamos el barrio de Itaewon Itaewon la verdad que nos pareció un Shibuya claro es que había leído de que si vas a estar poco tiempo en Corea que no es tan recomendable pasar pero dije bueno ya fue vamos y y claro sí no es una zona de bares lugares para comer con música alta sí no es como es un lugar como para ir y y a ver si puedes conocer gente local joven ir a tomar con amigos pero la verdad que sí fui al pedo fui al supermercado compré mucho mucha comida no perecedera cup ramen y cosas así comida instantánea este bueno después nada cosas que ya vieron en insta así que nada